Quiero que me comente otra noticia, sea un poquito más breve. Dice el FMI, alerta sobre el problema que niega Díaz, que hay 110.000 empleos vacantes en España. ¿Cómo es posible que estemos en una crisis donde las colas del hambre cada día son más grandes y que haya 110.000 empleos vacantes en España? Bueno, vamos a ver. Primero, esto es muy normal. Lo que dice la señora Díaz, que es una analfabeta, porque hay que ver el discurso que pronunció el otro día, la cantidad de estupideces que pudo decir esta mujer. Mira, es muy normal que en una pirámide de trabajo determinada, aunque haya muchos paraos, hay puestos que no se ocupan. Por múltiples razones. Una, porque son trabajos muy duros, a lo mejor, y no hay españoles que los quieran hacer. Pero, en otro caso, simplemente porque no hay personas preparadas para ello. Entonces, es absolutamente normal, y es una gilipollez, suponiendo que lo haya dicho, el FMI, que ponga grito en el cielo, porque en un sitio donde hay más de tres millones de paraos, haya 100.000 puestos de trabajo que no se cubren. Eso pasa aquí, en Sebastopol. En cualquier país hay puestos de trabajo que no se cubren temporalmente por múltiples razones. Ocurre en Estados Unidos, ocurre en Canadá, y ocurre, como digo, en Sebastopol.